Este es el predio municipal en el que funcionaba la antigua estación del trole en el sector de la Y, que ahora fue embargado. Ese terreno no le pertenece al EMOP sino a la ciudad. Y si habría algún hecho, tendría que responder los activos del EMOP, no de la ciudad. Los concejales metropolitanos cuestionaron durante la sesión de este martes que la empresa de movilidad y obras públicas EMOP No se haya encargado de forma adecuada de la cancelación de la deuda que mantenía por una expropiación, hecho que ahora causa un perjuicio a la municipalidad. Es impresentable. Dejamos que avance el proceso. No hubo una adecuada defensa y adivinen qué. Nos embargaron la joya de la corona de los bienes municipales. Se hizo una expropiación para un terreno. 87 mil era el avalúo. Y para variar perdimos el juicio. Tres millones de dólares hay que pagar. Si se pierde ese predio, no solo van a ser tres millones, serán trece millones los que se pierdan alrededor. Eso es más o menos lo que costaría, el perder ese predio. Los de Diles se mostraron molestos y exigieron la respuesta urgente del EMOP, que realizó la expropiación en la administración de Rodas para construir la solución vial guayasamín, obra que nunca se ejecutó. Sí creo que es indispensable que se presenten las personas que están involucradas en este asunto para que nos den una explicación. Definitivamente no es dable que el terreno que queda en la 10 de agosto, antigua parada del norte del trolebus, lo podamos perder en el municipio. El alcalde Jorge Yunda aseguró que convocará una sesión extraordinaria para este jueves, en la que la EMOP tendrá que contestar a los cuestionamientos de los de Diles. Solicitamos una entrevista con esta entidad municipal, sin embargo nos informaron que se encuentran recopilando la información para presentarla ante el consejo. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.